Yo tengo un liberón chivito en mi bolita, ¿eh? Yo me he hecho... Yo te he hecho loco, si te has hecho loco, si te has hecho loco... Yo te he hecho loco, si te has hecho loco... Yo si me he hecho loco, yo te he hecho loco, yo te he hecho loco. ¿Me he hecho loco, yo te he hecho loco? No, si tú déjalo... Y el de mi hermana también, lo que está ahí le pongo ahí es que cuando te ¡Sí! ¡No vuelen! ¡Ven a partir! ¡Ven a partir! ¡Baila! ¡No voy a bailar! ¡No bailo, tío! Me voy a dar montaje con la canción Bueno, pues te haré con este El Tiro es muyambuloso ¡Vamos! ¡Gracias! ¿Crimina? ¡Nos vemos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.